Música El año pasado ha vivido junto con otras 40.000 personas la tomatina de Buñol 2011, así que si queréis empaparos de tomate, aguantad unos minutos. El año pasado ha vivido junto con otras 40.000 personas la tomatina de Buñol 2011, así que si queréis empaparos de tomate, aguantad unos minutos. Música 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 Música